En este momento, mundo entero que nos está viendo, tengo algo que decirles. Los dueños de este hostal son... ¡Atención! Al parecer la dueña de este hostal ha salido para enfrentarse a sus empleados. ¿A qué vienes ahora? ¿A decirnos que hacemos todo mal de nuevo? ¿A retarnos por haber quemado por error todas las ganancias del mes pasado? No, la verdad es que... ¡Que quemaron! ¿Qué? Ay, no importa. Vengo a decirles que estaba equivocada. Ustedes son el alma del hostal, pero más que eso, son mis amigos. Jamás debí tratarlos de esa manera. ¿Me perdonan? ¡Obvio, amiga! ¡Los odio mucho! ¡Nosotros también! ¡Gárrate pa' ya! ¡La amistad ha prevalecido una vez más! Si mi cirujano plástico no me hubiese sacado las glándulas lágrimales... ¡Estaría llorando en este momento! Para Canal Ocho y Medio, se despide... ¡Esperen! Tengo algo que decirles. Los dueños de este hostal son... ¡Fáltame! ¡Ay! En directo para todo el continente, les presento... ¡El Niño Pirata! ¡Y su ojo endemoniado! ¡Me las pagarán, Morrison! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Um! ¡ồng amia!